Mi nombre es Brandon Gerardo Gámez Rocha, vengo de Los Mochis de Naloa, soy peso super gallo. Mi rival se llama Brian Mercado, ambos tenemos un récord peligroso de knockout, ambos tenemos la mano pesada, va a ser una guerra porque Brian Mercado va hacia el frente siempre tirando golpes, a mí me gusta mucho el intercambio y pues nada, la gente lo va a disfrutar mucho. Los sparring me ayudaron mucho, estuve sparriendo con Alejandro Sánchez, un boxeador muy habilidoso, muy fuerte, muy rápido también, muchos rounds de sparring, una cantidad grande, siempre al fallo literalmente, a cansarnos, a agotarnos, trabajamos muy duro, muy fuerte y venimos conforme con la preparación que hicimos, vamos a buscar lanzar la mayor cantidad de golpes en la pelea, tronar al rival y salir victoriosos. La pelea se la dedico a todo Mochi, a todos mis amigos, a toda mi familia, a la gente que me apoya, a los patrocinadores, nos va dedicado a todos a ellos. Mis sueños es llegar a ser campeón mundial, clasificarme lo más antes posible, yo ya no estoy buscando peleas cómodas, yo estoy aquí para pelear con quien sea, demostrado está, mis últimos rivales han sido rivales muy fuertes, no estoy, yo no conozco miedo, yo no estoy para sacarle la vuelta a nadie, quiero peleas duras, clasificarme lo más antes posible y disputar un campeonato mundial.